Yo no sé si los argumentos o las explicaciones alcanzan o conforman a los consumidores. Hay muchos detalles, hay muchas explicaciones de por qué aumenta la carne. Lo cierto es que a la hora de ir a comprar a la carnicería o al supermercado, hay que pagar lo que cuesta y está muy caro, aumentó mucho desde que comenzó el año. Según un relevamiento que se realizó en más de 200 carnicerías, por ejemplo, de Capital Federal y de Gran Buenos Aires, desde enero a esta época del año hubo un incremento promedio del 25%. Aumentos que todavía no se trasladaron al interior del país, que tratan de ser absorbidos por los carniceros, pero que sin dudas en pocos días más serán aplicados justamente al mostrador. La fuerte suba del valor de la carne vacuna ahí en los mostradores o en las góndolas ha sido principalmente por la escasez de oferta de hacienda, que en definitiva es la materia prima, ante la caída de la rentabilidad del negocio ganadero. Esta es una de las tantas explicaciones o argumentos. Con la devaluación registrada en agosto, los costos para la alimentación de los animales, por ejemplo el maíz, las vitaminas, subieron considerablemente. Asimismo, la tasa alta de interés que desalentó la inversión de los ganaderos para engordar. Los alimentos subieron en promedio un 25% también, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, tratando de buscar justificaciones por parte del sector ganadero, se dice que el aumento del valor de la carne es coyuntural y no estructural, por lo que este auge se podría mantener por un periodo más corto y que se recomponga la oferta de animales y que los precios estarían estabilizándose para el próximo mes de abril. Pero como consecuencia de la suba, el consumo quedó todavía muy alto, ha bajado el consumo, pero todavía está muy alto per cápita de los argentinos. Se estima en 50 kilos por habitante por año el consumo de carne vacuna. ¿Te acordás cuando pasaba que ibas a la carnicería, pedías, no sé, osobuco o falda y era verdaderamente económico, era lo más popular, eran cortes baratos? Bueno, hoy hasta esos cortes también están muy caros. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, a ver, el subuco está de moda y se utiliza mucho en los platos gourmet. Lo vienen utilizando mucho los cocineros. Así que, bueno, en los restaurantes, por ejemplo, si lo querés pedir, lo cobran y lo cobran muy bien también. La carne picada común es, dicen los carniceros, lo que más se consume. Claro, es lo que más rinde. Bueno, ¿cuál era el consumo y cuál era el consejo que hacía la famosa Rita de la serie? Camine, señora, camine. Usted va a encontrar grandes diferencias de precios de la carne si la adquiere en la carnicería de un supermercado a que si la adquiere en una carnicería de barba. Nosotros fuimos a buscar algunos precios tentativos y así, por ejemplo, encontramos que en el precio de la carne vacuna, la diferencia entre ternera y novillo, en algunos cortes, es apenas de 10 pesos. Mínima. El caso, por ejemplo, de la nalga, ternera 295, novillo 285. Lo mismo pasa con la bola de lomo, cabeza de lomo, pulpa muy utilizada para hacer milanesas, por ejemplo, 285 de ternera, 279 de novillo. Bueno, aclaramos. Estos son apenas algunos precios y cortes de referencia. No quiere decir que sea un precio ajustado a absolutamente todos los comercios. No es una referencia. Seguimos con el cuadril. También muy poca diferencia entre la ternera y el novillo, solo 10 pesos, 295 de ternera, 285 de novillo. La costeleta 270, un poquito más económica. Igual se descarta el hueso, que uno no lo come, así que bueno, hay que ver si conviene o no. La costeleta 270 si es de ternera. Y acá la diferencia es un poco más amplia, 229 si es de novillo. El lomo ni te digo, mirá, superó ya los 300 pesos. Exactamente. Bueno, 320 pesos tanto de ternera como de novillo. El matambre también con muy poca diferencia, apenas de 10 pesos. Y la falda, que era un corte muy común utilizado justamente y que a veces hasta reemplaza si se quiere eso, que se quiere poner en la parrilla. La falda parrillera, que en sí tiene poca carne, más huesos, pero era el corte más económico. Hoy está en 195, 185 pesos el kilo. Además, estos son precios por kilo. No, imaginate que por allí una familia depende de la cantidad de integrantes, de los comensales que tenga, de cuánto comen, son muchos hombres, por ejemplo, no alcanza con un kilo nada más. ¿Qué hace la gente? Busca opciones más económicas a la hora de buscar carne. Y obviamente, a pesar de los incrementos que registró el pollo justamente desde el principio de año, sigue siendo la opción más económica. Especialmente, si se compra la pieza entera, el kilo de pollo entero en algunas carneserías está a 119 pesos. Mucho más caro sale si lo compramos trozado. Trozado. Si vamos eligiendo las piezas, de todos modos hay que tener en cuenta que el pollo entero, la verdad es que no se come todo por completo, también tiene desperdicia. Pero bueno, 119 entero, el kilo de pollo, si nos vamos a elegir únicamente muslo, 105 y la pechuga se dispara, casi 200 pesos el kilo. Es versátil también porque hay varias preparaciones, con pechuga y rinde, no tiene hueso. Claro. Sigue el relleno, bueno, el relleno al nivel de la pechuga también. Casi. Casi, casi, casi 200 pesos el kilo, precios de referencia. Y mirá las milanesas, una cosa que nos llamó también la atención, ¿te acordás cuando había un dos por uno por milanesas o ofertas? Bueno, la milanesa de pollo, el kilo en promedio se consigue 199, 200 pesos. Repito, una familia a veces no le alcanza con un kilo de milanesas. Pero, ¿qué pasa con el pollo? Mucha gente consumir tanta carne de pollo, es un momento que ya te cansa. Te cansa. Tenés que buscar otra variedad, buscás el pescado, que sin dudas por ahora, hoy está en precio. Sí. Con la llegada de los días y la llegada de Semana Santa, sin dudas va a tener un incremento. De todos modos, siempre pensamos en la alimentación variada, Eugenio, ¿no? Exactamente. Ir variando las carnes, los colores y bueno, y demás. Bueno. No sé si se puede. Otra de las opciones es la carne de cerdo. Salimos a buscar algunos precios tentativos y encontramos en algunas carnicerías, especialmente del microcentro de la ciudad de Santa Fe, el corte del pechito, por ejemplo, a 195 pesos el kilo. Bueno. Si se quiere, mucho más económico que la carne vacuna. Para el horno o la parrilla, el pechito puede ser también. Vamos al carré, con un precio bastante similar, a 189 el kilo, la bondiola un poquito más cara, mira. Sí, 259. Y se dispara especialmente si queremos comprar un matambrito para la parrilla. Tan rico, pero está increíble. 360 pesos el kilo. Si bien es cierto que al no tener huesos se aprovecha absolutamente todo, en la parrilla o en la cocción, incluso al horno, se reduce bastante. Bueno, haciendo cálculos, una familia tipo de cuatro personas, haciendo un consumo variado de carne y cuidándose justamente el consumo de carne, destinen alimentación en el mes aproximadamente 15 mil pesos, solo en alimentación. Eso es, las personas o los grupos familiares que pueden hacerlo, los que no tienen que buscar alternativas o dejan de comprar carne o como dice uno de los carniceros en nuestros registros, en nuestros testimonios, van contando los bifes. Compran para el día nada más con el dinero que tienen y bueno, después se ve. Cambia la forma de comprar, cambia la forma de consumo y eso que dicen los carniceros santefesinos, que en Santa Fe los incrementos se van a aplicar en los próximos días. ¿Se queja aquí en el mostrador o como que está resignada? Sí, tiene de todo. Sí, sí, se queja y está resignada, sí. La carne vacuna sigue siendo noticia por su elevado costo, producto de sucesivos aumentos. La escasez de oferta ante la caída de la rentabilidad del negocio ganadero, el precio del maíz y las condiciones climáticas son algunos factores directamente influyentes. ¿Cuál es el comportamiento de la gente ante los aumentos de la carne? Y bueno, el comportamiento se nota, se nota que dejan la carne, le cuesta llevar menos, cuentan más los bifes, es complicado el tema. ¿Cuáles son los cortes que más han aumentado? Y en realidad todo es parejo, o sea, el aumento fue para todos los cortes por igual, pero bueno, por ahí tenemos algunos precios que son más económicos, esas costeletas, la aguja, el brazuelo con hueso, esas cosas por ahí, eso es lo que más lleva ahora la gente. Han dejado de llevar matambre, aleta de pecho, vacío, viste, la costilla también por ahí, les quieban un poco porque no rinde tanto como algún otro corte. Por suerte, en el horizonte del consumidor de carne aparecen alternativas un tanto más económicas. El cerdo no solo es más sano, porque aporta menos calorías y grasas totales, sino que además, en este momento, es más accesible para la gente. Los precios son bastante accesibles a comparación de la carne vacuna, es más o menos la mitad de lo que se vende la carne vacuna. El aumento de la carne de cerdo no fue de la mano del aumento de la carne vacuna en los últimos días. No, aumentó, pero no, nada que ver. Un kilo de pulpa de vaca sale como 300 pesos, más o menos, lo mínimo, y la carne de cerdo está a 190, la pulpa. ¿Usted nota que el consumidor de carne vacuna se está volcando al cerdo? Sí, 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 mucho, se incrementó mucho en estos últimos años, mucho la carne de cerdo. Porque antes los argentinos comíamos carne de vaca, siempre, y ahora se ha cambiado la alimentación. Marucha y costillita. ¿Y ya la carne vacuna, digamos, está quedando un poquito de lado? Sí, para jubilados ya es imposible casi, hay que disminuir. Mucha verdura, muchos cereales. ¿Y el cerdo cuánto más barato está en este momento? No, más o menos. ¿Y rinde un poquito más? Rinde, rinde, sí. Sí. ¿Cuánto cuestan los cortes de cerdo en este momento? La vaca, de vaca no, de cerdo, 190 la pulpa, después tenés la marucha. La maruchita te sale 2 kilos, 240 o 125 el kilo, tenés 189 la bondiola, matambrito. Es una carne magra que rinde un poco más también. Tenés el solomillo también, sí es magro, porque el cerdo tiene la grasa afuera, entonces nosotros le sacamos. Y el solomillo sale 210 pesos. Le daba el agua y no pusiste botella de grasa, le daba dos botellas.